Para que nosotros pedimos siempre, por buena praxis, el historial clínico. Completo. Siempre. Tú haces una evaluación con nosotros, lo primero que te pedimos es el historial clínico y toda la documentación. Y lo de toda, cuando lo ponemos en un mail al último cliente que le escribe eso, se lo puse en mayúsculas. El toda, se lo puse en mayúsculas. Toda la documentación. Cuando digo toda, es toda. Yo ya decidiré si eso es relevante o no. Pero no lo decidas tú porque tenemos un problema, porque tú a lo mejor decides que esto no es importante, porque para ti no tiene razón, pero resulta que para mí sí, porque es un factor coetáneo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, cuando te pido todas las documentaciones, toda. Y una cosa que hacemos ahora también es pedir las conversaciones de WhatsApp. Hostia, sí. ¿Lo ves como es al SEO? Es que muy bien, salseo. Claro, las típicas capturas de WhatsApp que la gente se manda entre ellas. No, no, mira lo que me ha dicho, cómo le contesto. Pero claro, cuando ha habido un conflicto de pareja, lo después de los años, es que nunca borréis, de verdad, gente. Nunca jamás borréis las conversaciones de WhatsApp. Jamás. Ni mensajes o texto. Nada. Nunca los borréis. Llevarlas, las ponéis en un disco duro o los subís al Dropbox. Lo que sea. La conversación completa. Porque nosotros no... A ver, si pedimos con capturas, primero que nos da algo. Regresando todas las capturas y a la gente le da algo haciendo todas las capturas. Entonces, les decimos exportar el chat. Sí. Sin multimedia, solo la... Claro, es que en multimedia no hay reacción de pareja de 10 años. Os saldrán no sé cuántos mil terabytes de vídeos y fotos de mañaneras. Entonces, los WhatsApp. Evidentemente no nos leemos toda la conversación porque... Es imposible. Pero en una guarda custodia, por ejemplo, ¿qué buscamos? Los cumpleaños de los niños. ¿Quién gestiona el cumpleaños? ¿Quién lo organiza? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo se comunican? ¿Cuál es esta relación? Antes del inicio del conflicto de pareja, durante y después. Navidades, fin de año. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se hablan? Ese tipo de cosas, ¿no? Los cumpleaños. Eventos que culturalmente tienen relevancia. Sí, las navidades, las vacaciones, el día de visitar a los abuelos, la navidad. O sea, no me interesa tanto el cómo le dices que vas a llegar en media hora de trabajo como me interesa más el cómo organizar ese cumpleaños de los niños. Pues si tú me estás diciendo que tú eres un progenitor maravilloso y que tienes siempre en cuenta y tal, y resulta que la conversación de WhatsApp, tú te pones así en modo soldado raso y quien lo mueve todo es la madre, pues me da igual. Y tú simplemente acatas y tal, dices, a ver, iniciativa tiene la justita. Luego habrá que ver por qué tú estás actuando así, ¿no? A lo mejor hay una historia detrás que nos pica, no lo sabemos. Pero sí que son esos indicadores. Nosotros trabajamos siempre con indicadores. Cuando los tenemos todos, los juntamos. Es como un puzzle. Es que me estoy imaginando el corcho este gigante de las series con un montón de papeles y fotos y estás haciendo hilos, conectándolo todo para... Vale, esta es la historia. Esta es. Sí, y cuando unes los hilos y dices, te tengo. Te tengo, sí, ahí está la consistencia. Tengo la argumentación. O sea, cuando llegas ahí, cuando llegas a punto, tengo la argumentación y sé que tengo razón. ¡Qué subidón, eh! ¡Oh! Yo creo que es un poco el equivalente a una alta terapéutica, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando dices, vas, te doy el alta, ya no me necesitas. Que dices, joder, qué bien, qué bien, qué bien que está la persona, qué guay el trabajo que ha hecho, ta, ta, ta. Pues cuando llegas ahí, cuando conectas todos los hilos, conectas todos los puntos y dices, me cuadra, ya tengo la argumentación que voy a seguir, ¿no? Y cuando sabes, además, que has tenido en cuenta no solo la parte que te contrata te interesa, sino también lo que decía, pedimos el escrito de la otra parte, pero también los documentos anexos, los escritos, los abogados ponen... Como el anexo 1 se pone, suelen poner, en una guarda custodia, el anexo 1 siempre es el certificado de nacimiento de los niños. Y el anexo 2 siempre es el libro de familia. No falla, esos dos siempre están. Los pedimos. O sea, si hay 15 anexos, tú me manda los 15 anexos. Yo quiero ver todo. Yo quiero ver todo. ¿Por qué? Pues porque si me estás tomando el pelo, yo lo último que quiero es irme a ratificar el informe, a sede judicial, y que me dejen en ridículo. ¿Te ha ocurrido que clientes te hayan mentido? Y tú luego descubrir, vale, me habéis dado información que no. Y luego tú quedarte, hostia, ¿qué cara pongo? Nos ha pasado que han ocultado. Ajá. ¿Intencionada o no? Ya no lo sé. Ok. Pero claro, cuando tú pides todo, ves que te faltan cosas. Y las pides otra vez. Y te vuelven a faltar cosas. Entonces puede pasar... Hay dos hipótesis. Tú intencionadamente me estás ocultando alguna documentación que tú no quieres que yo vea, por lo que sea, cosa que es una cagada monumental. Primero porque yo en el informe voy a poner limitaciones y yo en sala voy a decir que no, que no conocía ese papel y que no me hago responsable de cómo ese papel puede afectar a las conclusiones. Y eso está puesto en el informe. Claro, tú también cuando te falta información detrás, salvarte, no decir, esto lo pedí pero no se me dio. Que conste, que yo no sabía de esto. Claro, y todo se hace por escrito. O sea, hay que vacilar a otro. A mí no. A mí no. Acabáramos. Puede ser que tú estés intencionadamente ocultándome algo, por lo que sea, cosa que me parece una cagada, porque quien pierde dinero eres tú. O sea, yo te voy a cobrar por ir a juicio. Entonces, si no me estás dando todas las armas que tienes e incluso me estás apuntando información que me puede tumbar a mí, que sale perdiendo eres tú. Porque yo voy a cubrirme las respaldas ética e ideontológicamente. Siempre. Y puede pasar una segunda cosa, que es que tú no seas consciente que eso es importante. Eso nos pasó hace rápidamente poco. Pedimos todo. Estaba leyendo la documentación jurídica y veía un montón de referencias a otros procedimientos. Pero yo no veía esos procedimientos en la documentación que pedí. O sea, otros juicios del pasado, pero no te había dado los informes y sentencias y cosas de esos. Claro, porque aquí difícilmente estamos solo ante un único procedimiento. Normalmente hay cosas paralelas o cosas que vienen de antes. Por ejemplo, hay un divorcio de mutuo acuerdo con un régimen concreto de visitas, se solicita una ampliación, pero luego a lo mejor paralelamente una de las partes decide denunciar por lo penal a la otra luego la otra devuelve con otra denuncia penal y todos esos son procedimientos que se van sumando. Por eso cuando pedimos todo, pedimos todo para ver todo el contexto que hay. No solo psicológico, sino también jurídico. Porque a lo mejor te están usando a ti como cabeza de turco. Ajá. Vale. Entonces, en este caso concreto, la hipótesis era no era que estaba ocultando información de manera intencionada, sino que simplemente no lo veía relevante porque él está en un procedimiento, te ha contratado para un procedimiento y no ve la relevancia de mandarte cosas de procedimientos pasados que más te dan. Pero no porque ahí hay algo malo, sino porque es otro procedimiento. Es conocimiento. Sí. Es otro procedimiento. ¿Qué cojones más te da lo que pasó hace cuatro años? Y no entiende que para mí sí es importante porque a lo mejor en esos documentos de hace cuatro años hay algo con lo que tú puedes argumentar lo que tú estás pidiendo ahora. Claro. Puede dar más coherencia a la narrativa presente. Exacto. Claro. Y por eso lo pedimos todo otra vez. Y ya fue cuando nos mandó doscientos y pico archivos más. Que fue como, vale, ya, esto. Esto. Esto, por favor. ¿Qué es culpa tuya? Sí, culpa mía. Pero ya me lo leí todo, ya me cuadraba la historia, ya me cuadraban las fechas, me cuadraban los procedimientos, me cuadraba... Ya está. Ya tengo todo el contexto judicial. Que te leíte el contexto judicial. A partir de aquí yo ya puedo trabajar. Pues si no tengo un contexto judicial, cagado. ¿No?